El año 2017 demostró ser uno de los más catastróficos, no solo para el planeta, sino también para la industria aseguradora. En tal sentido, para hablar acerca de cómo estos eventos naturales afectaron al mercado, nos acompaña el señor Daniel Revilla, quien es el director para América Latina de Lloyds. Señor Daniel, muchísimas gracias por estar en este espacio, El Asegurador TV. Es un honor para nosotros que nos acompañe el día de hoy. En este sentido, nos gustaría preguntarle en un principio, ¿cuál es el balance que hace Lloyds, una compañía con tanta envergadura y tanta trayectoria en el mercado del seguro mundial? Luego de un año 2017 tan catastrófico. Yo creo que hay que entender las catástrofes y darles una dimensión relativa. Es decir, el año fue catastrófico, sí, sobre todo para esta región. Tuvimos terremotos en México, varios, no solo terremotos, tuvimos huracanes en la región y muy fuertes. Pero en el mundo entero no sucedió lo mismo. Es decir, fueron catástrofes muy importantes, muy concentradas en la región latinoamericana. Sin embargo, no se escucharon los mismos niveles de siniestro en otras partes del mundo. Y es de alguna forma esa diversificación que los reaseguradores globales tienen acceso, lo que permite bandear o capear los temporales cuando estos llegan. En el caso específico de Lloyds, la región, los huracanes en la región, que fueron los gastos más importantes, representaron más de 4 mil millones de dólares, de los cuales ya más de la mitad han sido desembolsados. Pero ha sido un año obviamente muy cargado con siniestros. Y es cierto que se ha visto presión para el incremento de precios que en los últimos varios años han venido bajando en toda la industria. Sin embargo, uno de los factores que presionan los precios a la baja durante mucho tiempo, es lo que ha venido sucediendo, es el acceso al capital. Es decir, mientras las tasas de interés en el mundo entero estén tan deprimidas como están actualmente, el capital sigue fluyendo a fuentes alternativas de inversión como los seguros. Y con nuevas estructuras financieras generadas en los últimos años, es más fácil que el capital que antes no podía acceder necesariamente a la industria de seguros y reaseguros, encuentre caminos para acceder y eso permite que se genere esta presión sobre los resultados de los aseguradores y reaseguradores a nivel mundial. De acuerdo. Daniel, luego de estos eventos que como tú bien mencionaste, más que todo fueron muy focalizados en el Caribe, ¿se podría mencionar o pensar que en la región podríamos ver un ciclo duro o ya el tema del ciclo duro, ciclo suave, ya no existe en el reaseguro y en el seguro mundial? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una nueva realidad la que estamos viviendo. Es una nueva realidad en la que hay que encontrar formas de ser más eficientes, de conseguir que los costos bajen, los costos de distribución bajen, los costos de transacción bajen. Y con esa nueva realidad estamos enfrentados desde hace más de 10 años. El que se genere un ciclo duro, como de los que conocíamos hace 20 años, en donde de la noche a la mañana se incrementaban las primas en un 10, 20, 30%, los brokers tenían dificultad en colocar negocios en los mercados. Eso no lo estamos viendo. Y quizás, quizás, no lo sé, pues no lo veamos todavía por mucho tiempo. Y creo que lo importante entonces es encontrar nuevas formas de que el capital que se invierte en asegurar y reasegurar diferentes siniestros obtenga beneficios en el largo plazo. Y para eso la presión se puede hacer tanto en el lado de precios como en el lado de costos de la distribución. Entonces, yo creo que si bien no hemos visto un incremento en todas las líneas, sino más bien incrementos muy específicos en algunas líneas, en algunos sectores, en algunas regiones, lo que sí estamos viendo es un manejo más inteligente de los canales de distribución para poder minimizar los costos de las transacciones de seguros y reaseguros. Daniel, la eventualidad o la manera en que se repiten estos acontecimientos naturales parece que cada vez es mayor, por lo que podríamos inferir que el cambio climático no es una utopía. Frente a esta realidad, ¿qué papel o qué peso está jugando la innovación dentro de industrias como la del reaseguro? ¿Y cómo la observa o la aprecia Lloyds? Bueno, de hecho, hay dos factores. Uno es el incremento de los siniestros quizás tenga que ver con el cambio climático y de alguna forma es nuestra percepción. Pero más allá de eso, lo que también está sucediendo en la región y en cualquier otra región del mundo donde se están desarrollando las ciudades, es que las ciudades concentran más y más bienes. Claro. Y entonces lo que sucede es que la exposición se vuelve exponencialmente más alta. Cuando tienes una familia que vive con muy pocos recursos en una zona alejada, le pasa un huracán por encima y es muy probable que casi ni te enteres. Claro. Pero cuando ese mismo huracán pasa por una zona totalmente habitada, llena de propiedades, con cargada de inventarios en caso de empresas, o cargada de bienes, materiales de mucha cuantía, mucho valor, pues se entera todo el mundo porque hay mucho mayor siniestro en términos económicos. Y lo que está sucediendo es que las ciudades están creciendo, se están expandiendo. Entonces es más fácil como target, como objetivo, que cuando la ciudad es muy pequeña y tiene pocas cosas. Entonces esos dos factores se suman y son los que potencian o hacen crecer los efectos devastadores de los huracanes. Lo que estamos haciendo nosotros como industria, como nosotros dentro del OITS, pero también dentro de la industria de Raseguro, lo escuchamos muy seguido, es hacer que no solo los gobiernos, sino también la gente, los pueblos, se enteren de las oportunidades, de las opciones, de las maneras que tienen de protegerse. Y hemos visto recientemente algunas maneras innovadoras de encontrar soluciones de financiamiento, soluciones de seguro, para poder contrarrestar los efectos de, ya sea el cambio climático, o si eres un negacionista, el cambio climático, como algunos lo son, pues los efectos más devastadores que estamos viendo en el mundo. Claro. Daniel, ya para finalizar, en el marco de esta transformación que justamente experimenta la industria y también la sociedad en la que nuevos riesgos emergentes salen por todos lados, como los ataques cibernéticos, los ataques terroristas, ¿cuáles serían entonces las tendencias que podrías delinear que estarán permeando dentro del mercado asegurador para de este modo mitigar estos nuevos riesgos? De hecho, Lloyds está en los próximos meses sacando un reporte, que es una renovación de un reporte que se llama City Risk Index, que es básicamente un índice de riesgos por ciudad. Y en este reporte analizamos todos los riesgos más importantes que pueden afectar a las ciudades, a las 300 o alrededor de 300 ciudades más importantes en el mundo. Y es a través de este reporte que tratamos de lograr que se cree conciencia en el mundo entero y sobre todo en aquellos que manejan, que tienen la responsabilidad de manejar los riesgos para cada una de las ciudades. Lo cierto es que no todos los riesgos son asegurables. Hay riesgos, por ejemplo, como la caída del valor del mercado, del mercado de acciones. Ese es un riesgo que no se puede asegurar. Y sin embargo, es muchas veces uno de los riesgos más importantes, sobre todo en países emergentes. Pero hay riesgos, como lo que mencionas, el cibernético, pandemias y muchos otros, que estamos constantemente haciendo trabajo para asegurarnos de que los responsables, de ayudar a que las naciones o las ciudades se recuperen rápidamente después de un ataque de alguno de estos siniestros, estén capacitados para tomar la decisión correcta y prepararse para estas eventualidades. Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has otorgado para atender esta solicitud de la Asegurador TV. Ya lo tienen amigos, Daniel Revilla, director para América Latina de Lois, dando su parte sobre lo que ocurrió el año pasado en cuanto a catástrofes naturales y proponiendo que la innovación, así como la conciencia, es la fórmula mágica para que de este modo la industria aseguradora pueda mitigar riesgos naturales y también riesgos emergentes que cada día son más constantes. Les acompaño Marcos Medina y los invito para una próxima ocasión de la Asegurador TV. Hasta entonces. ¡Gracias!